Visita teatralizada al Castillo de Aracena con los caballeros de la Orden del Hospital. Un viaje a la Edad Media que realizaban ayer los participantes en esta nueva propuesta turística de promoción de los castillos de Aroche y Aracena. Otro reducto de defensa. Y en ese caso pues edificamos lo que tenemos aquí, el Alcázar. Y dentro del Alcázar la Torre Mayor, de la que quedan hoy algunos restos. La Ruta de la Reconquista arrancaba el lunes con una primera visita guiada y ayer, a través de la figura del prior Alfonso Pérez Fariñas, que hizo la Reconquista Cristiana de las poblaciones andalusíes de ambas localidades, continuaba esta promoción turística. Pues la intención de hoy o nuestro objetivo es tener una primera toma de contacto, hacer alguna experiencia piloto, a ver cómo funcionaría un trabajo en conjunto y que pudiéramos aunar lo que son, en este caso, los dos castillos, tanto de Aracena como de Aroche. Creemos que es fundamental la colaboración entre los pueblos y, en este caso, juntar con la población de Aroche, que es tan parecido a lo que son los patrimonios que tenemos en este sentido. Pues en el caso de hoy estamos haciendo una visita teatralizada, en este caso es de la orden hospitalaria, y es eso, como te digo, es una experiencia piloto, a ver cómo funciona. El lunes tuvimos también una visita que fue realizada por los arqueólogos municipales, tanto de Aracena como de Aroche, y hemos querido aprovechar este puente de diciembre, tan numeroso en visitantes, para ver cómo funcionaría una colaboración entre estas dos localidades tan importante, porque son precisamente las que dan nombre al Parque Natural, Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El Parque Natural da nombre a la comarca y recoge, de alguna manera, el nombre de Aracena, uno recoge el nombre de Aracena y el nombre de Aroche, y creo que representa bien la dimensión de la comarca, en cuanto a la posición geográfica de uno y de otro, y también en cuanto a la posición histórica. Entonces, la idea es una colaboración que tiene que sumar en el ámbito comarcal, el patrimonio histórico es un potencial turístico que lo que hacemos es ponerlo en valor en relación a los otros muchos que ya funcionan y existen en la comarca, como el tema paisajístico, el tema medioambiental, el turismo de ocio, el turismo gastronómico, y el turismo patrimonial, como decimos, que tiene que ser también una pata. Entonces, bueno, en principio es un producto, lo que se ha pretendido, lo que pretendemos crear, que está, como ha contado perfectamente Ana, bueno, estamos un poquito en fase de eso, de valorar, de calcular, de ver cómo puede ir, y bueno, y ser ambicioso con esta colaboración y trabajar hacia el futuro, ¿no? Porque todavía en Aroche, bueno, hemos acometido una obra muy importante de restauración hace unos años, en 2008, pero falta una parte importante todavía. Hemos ido, no obstante, sumando pequeñas intervenciones durante estos años, desde 2008 hasta ahora, sobre todo nosotros teníamos un problema porque el castillo estaba embutido en el caserío urbano de Aroche, y entonces, bueno, hemos tenido que ir haciendo un trabajo con las casas colindantes para ir, bueno, comprando, desocupando, rehabilitando, y creemos que estamos en un momento ya bastante cercano al, digamos, al momento final en cuanto a lo que es la situación de restauración-conservación que, digamos, que en principio es deseable. No obstante, todavía nos falta bastante, nos falta un poquito para llegar a ese momento y, bueno, estamos ahí, de la mano de la Consejería de Cultura y analizando las posibilidades. Mañana viernes finalizará esta experiencia piloto con una nueva visita a los castillos también teatralizada, aunque en esta ocasión se iniciará en el castillo de Aroche. ...de la Alcaza. Como veis son torres cuadrangulares, rectangulares, que no tienen estructuras debajo. Entonces lo que se hace es a la azotea por estas gradas, y así la tenemos en las demás. Pero están incluidas dentro de la darbe o paseo de rondas, que nos sirve para controlar los caminos fundamentalmente. ¡Gracias!